Para algunos se ha convertido incluso en su forma de vida, en su trabajo. Son jugadores profesionales de videojuegos. En ellos han pensado estos jóvenes emprendedores granadinos para crear Arena Gaming, un espacio en Granada en el que profesionales, semiprofesionales y aficionados pueden disfrutar de sus juegos favoritos. Un lugar para disfrutar, pero también para entrenar. Una empresa bastante innovadora, que era una idea que no estaba muy explotada. Es un centro de alto rendimiento y se centra más en los deportes electrónicos en comunidad y más competitivos, más de alta competición. Cada vez existen más competiciones a nivel nacional e internacional y Jonathan y Cleo pensaron que esta era una buena idea para emprender, teniendo en cuenta que ellos también son gamers y tienen su propio equipo. Los jugadores necesitan un sitio donde entrenar y concentrarse y eso es lo que nosotros les aportamos. Están abiertos todos los días de la semana e incluso tienen sesiones nocturnas de juego. Vienen equipos de cinco y compiten unos contra otros, unos en frente de otros, en las líneas que hay, y entrenar entre ellos. Normalmente lo que más se suele usar es Counter, que es lo que más creo yo, LoL y ahora un nuevo juego que se llama Battleground. Las instalaciones siempre van bien, tienen buenos PCs, cualquier problema instantáneamente te lo arreglan. Ratos libres de hobby y tal, como aquí hay mejor conexión, hay mejor ordenadores, dice, pues aprovecha un poco, conoce gente también que juega lo mismo que tú. Nacieron a comienzos de 2017 y en sus primeros siete meses de vida cuentan con cerca de 3.000 usuarios al mes en sus instalaciones.